Yo buscaba un amor como una distracción un amor sin pasión que supiera querer sin dar el corazón la mitad de un amor para así yo poder ofrecerle placer dejándome querer sin dar el corazón es ahora y aquí que debes comprender que si hemos de seguir nada habrás de exigir hoy echas todo a perder es que yo soy así y ya no cambiaré es una maldición es una indecisión que no puedo vencer es ahora y aquí que debes comprender que si hemos de seguir nada habrás de exigir hoy echas todo a perder es que yo soy así y ya no cambiaré es una maldición es una indecisión que no puedo vencer que no puedo vencer es una maldición